Tirillas de carne. Esta receta la obtuve con un chef de cocina. Comienza cortando cuatro papas medianas peladas. Córtalas por la mitad, luego por la mitad nuevamente y finalmente en trozos más pequeños. Luego en una olla grande agrega todas las papas. Agua hasta cubrirlas. Enciende el fuego a alta potencia y deja cocinar durante 15 minutos. Mientras tanto, corta un kilo de filetes de carne de res a tu elección. Corta en tiras finas tal como lo estoy haciendo. Luego coloca todo en un bol grande. Para sazonar, añade dos dientes de ajo triturados. Una cucharadita de paprika dulce. Una cucharadita de chimichurri. Una cucharadita de sal. Mezcla todo muy bien para que el condimento se integre. Y reserva. Ahora, en una licuadora, agrega cuatro cucharadas colmadas de mayonesa. Un vaso de 200 gramos de queso crema. 400 mililitros de leche a temperatura ambiente. Las papas cocidas con el agua ya colada. Y bate a alta potencia hasta obtener una mezcla homogénea. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero inviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Esta es la consistencia ideal. Puedes dejar de batir y reserva. Luego, en una sartén grande, a fuego medio-bajo, agrega un chorrito de aceite de oliva. Una cebolla mediana cortada en cubitos pequeños. Y sufríe hasta que comience a dorarse. Cuando esto suceda, agrega toda la carne que preparamos. Y fríe hasta que se seque el líquido y la carne adquiera un ligero dorado. Por último, añade la crema de papa que preparamos. Mezcla nuevamente para que se integre con la carne. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia. Y finaliza con perejil al gusto. ¡Aquella receta ya está lista! ¡Puedes servirte y disfrutarla! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!